Esta ropa que está aquí es la que nos va a ayudar a rellenar nuestros costales de boxeo. Pero antes de eso, primero tenemos que hacer pequeños cortes como este que está aquí. Y vamos haciendo así con toda la ropa. Eso de andar cortando ropa no es muy divertido, así que ya me vine a tomar mi break. Ya en la semanita les enseñamos cómo rellenamos nosotros un costal de boxeo y ustedes nos dicen qué tal les parece.